Buenos días chavales, bueno, 17 de agosto 2020, un domingo más, que cogemos el automóvil para dirigirnos hacia Segovia, salida con la atalaya, hoy el menú es Navacerrada a dos caras, salimos de Segovia, subimos por la granja Balsain, se baja creo que hasta Navacerrada Pueblo, y un pelín más, y subimos Navacerrada por Madrid. Para mí, yo no he subido, o creo que solo he subido una vez, Navacerrada por Madrid, es, por diferenciarlas un poco las dos vertientes, creo que es más tendido por Madrid, pero más largo, que por el lado de Segovia. Vamos a verlo, y luego si eso comentamos un poco a ver cómo ha ido el día. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Llegamos el camino para casa Al final las sensaciones del día han sido buenas porque han sido dos navacerradas agónicas porque he subido bastante cacho con el grupo fuerte y luego me he descolgado me he descolgado excesivamente, esto que les vas viendo tiene una referencia visual entonces te vas exigiendo digo agónicos porque el pulso en los dos, por las dos vertientes desde que se ha empezado a subir ha sido a tope, zona 5 y pero en consecuencia tenía buenas piernas y aunque hayamos ido super altos de pulso, la potencia que íbamos transmitiendo era buena es más al ir tanto tiempo en esa zona de pulso normalmente no sueles aguantar tanto y para alegría mía, pues ha sido que pues eso hemos aguantado casi 26 minutos por el lado de Segovia y unos casi 30 por el lado de Madrid entonces pues eso buenas sensaciones por eso porque aunque hayamos ido muy alto de pulso hemos transmitido buena potencia en consecuencia hemos hecho buen tiempo de hecho lo he hecho PR por el lado de Segovia bueno, por el lado de Madrid también porque solo había subido una vez hace mucho tiempo no solo en condiciones que no entonces hacer PR hoy pues era obvio pero por el lado de Segovia hacer PR hoy ha sido un dato importante porque quiere decir que no por más que en trenes queda demostrado que aunque ya lo sabéis no por más que en trenes vas a andar más porque por las condiciones que ya sabéis estoy saliendo muy poco este año cosa de tres días a la semana dos de ellos no llegan ni a dos horas el domingo si estoy saliendo estamos haciendo puertos ya vamos a trabajar haciendo puertos y sobre las tres horas y media algunos días de cuatro pero pues he obtenido unos datos de tiempo y de potencia que no me los esperaban la verdad cuando por ejemplo hace un par de años en las mismas condiciones no por ir en el grupo y se ha hecho el PR como ya os digo si que he estado un rato con el grupo pero luego se han ido entonces el grupo no ha ido tirando de mi si tenías la referencia visual y tienes mentalmente eso de quiero ir ahí que si vas solo obviamente no lo haces pero no por suerte en el grupo ha sido el PR porque esa misma condición la he tenido en otras circunstancias por ejemplo el año pasado hace dos años que salíamos mi rutina de entrenamiento era de cinco o seis días a la semana cuando me lo permitía la vida y no teníamos esos datos entonces pues para mi caso queda confirmado que no por más horas de entrenamiento vas a tener mejor condición y eso han sido contentos le digo por el lado de Navacerrada por el lado de Segovia han sido casi 26 minutos y una potencia media de casi 350W por otra parte el Garmin ha actualizado el FTP en 20 minutos a 280W que no me termina de cuadrar mucho ese dato porque bueno técnicamente un FTP le tienes que hacer una hora ¿no? proporcionalmente te le hace de 20 minutos pero si te das en cuenta que en casi 26 minutos y me voy de 350W no sé cuál es la relación pero bueno el caso es que el Garmin tendrá mismo baremo para todo el mundo y en las mismas circunstancias entonces cuando te pongo abierta actualizar el FTP y sube pues buena noticia ¿no? y por mi parte poco más ya te digo un día fresquito a primera hora de la mañana eh de subir de llevar chalecos incluso manguitos sobre todo para bajar los puertos estamos en Segovia a mediados de agosto por la noche refresca bueno Segovia centro península centro de la península de España eh entonces pues mediados de agosto refresca eso es un día así que nada un domingo más con la atalaya buen grupo buen ritmo buen entrenamiento y buenas sensaciones ya lo digo el pulso haya sido estratosférico pero las sensaciones han sido buenas así que nada ahora os dejo el vídeo bueno ya habrís visto yo creo que hoy han salido mejores gachos mejores tomas y y hasta el próximo domingo un día menos de de puertos que nos quedan que esto se se acaba el verano de que da gusto bueno si os ha gustado el vídeo darle un like y no dudéis en suscribiros al canal que seguiremos subiendo vídeos de este tipo vamos a ver y mucho más y mucho más